No olvides suscribirte a mi canal Amigo que onda Y ya, estos son dos tomates en una nevera y uno le dice al otro Oye, que frío hace aquí Y el otro va y grita, anda un tomate que habla La rosalía 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 Un estilo práctico, un perfil magnético Dale Tengo una estrategia que atrae el éxito Un estilo práctico, un perfil magnético Lo que quieren ellas, lo que buscan ellos No lo dudo, esas 100 millones quieren tras de mí No olvides suscribirte a mi canal No olvides suscribirte a mi canal Gracias por ver el video.